Los países garantes y las instituciones acompañantes permanentes de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y el ejército de liberación nacional celebraron la firma de acuerdo sobre el desarrollo del proceso de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. De hecho, Vilma, el representante, el secretario general de la ONU en Colombia y acompañante del proceso de negociación, también exaltó lo acordado. Luisa Barberi, buenas noches, ¿qué dijeron exactamente? Compañeras televidentes, muy buenas noches. Por medio de un comunicado conjunto, los países garantes y acompañantes permanentes de esta negociación de paz entre el gobierno y el ELN reconocieron el compromiso y la determinación de los actores involucrados para lograr este hito en este proceso. Además, reiteraron su respaldo y apoyo con la paz de Colombia. Los países garantes, la ONU y las instituciones que acompañan la mesa de diálogos entre el gobierno y el ejército de liberación nacional ELN celebraron la firma del primero de los seis puntos del Acuerdo de México que contiene la agenda de las negociaciones de paz. Reconocemos el compromiso y la determinación de los diversos actores involucrados en este esfuerzo, quienes con su arduo trabajo y dedicación marcan un hito en los procesos de paz en Colombia. Esperamos que este importante logro permita a las partes seguir avanzando en la superación del conflicto armado interno y en la construcción de un futuro de paz. Carlos Ruiz Maciú, secretario general de la ONU en Colombia y acompañante del proceso de negociación, también festejó lo acordado. Celebro el acuerdo histórico sobre el punto primero de la agenda de los diálogos de paz. Confió en que en el desarrollo del proceso de participación las partes seguirán escuchando la diversidad de voces del país. Solo una paz construida desde la sociedad será sostenible y duradera. Los países garantes y acompañantes también aprovecharon para agradecer la hospitalidad que una vez más otorgó la República de Venezuela para la realización de esta reunión. Los países garantes y las instituciones acompañantes permanentes reiteramos nuestra disposición para seguir respaldando esta sentida aspiración del pueblo colombiano. Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos, mexicanos, Noruega y Venezuela son los países garantes de este proceso y los acompañantes permanentes son la Conferencia Episcopal de Colombia y el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas.